Música Fuerzas en las epocas, los hombres de mi nación, con esfuerzo y decisión, con talento y cobaltón. Álvaro, Álvaro, obligó, porque huyó y me voló, Álvaro, Álvaro, obligó, porque huyó y me voló. Todos son perfil y blanco, donde el álvaro obligó, Jesús que nos hizo el fin, el perfil de sus tiempos y su amor. Música Fuerzas en las epocas, los hombres de mi nación, con esfuerzo y decisión, con talento y con cobaltón. Álvaro, Álvaro, obligó, porque huyó y me voló. Álvaro, Álvaro, obligó, porque huyó y me voló. Música 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 Música